Hola y bienvenidos fans de Levergane, soy Leviator y estamos aquí en la maravillosa y petunante continuación del directo 24 horas de lo nuestro, del especial 500 suscriptores de Levergane y ahora toca... Overwatch Ahí está, Overwatch que no se ponía Overwatch Que refinado es el nuevo, ¿no? Es que es un científico chachipistachi Ah, que es un científico Sí No, es que no me he visto el vídeo Por eso tú no puedes llevarlo Yo voy a llevarlo, eh, te reviento Que no lo vas a llevar, que lo va a llevar cualquier otro que no seamos nosotros Para empezar no sabes dónde está situado en la lista de héroes, entonces no vas a llegar, no se va a hacer más rápido que yo Yuko Shinobuni Ay, 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 ay Que gilipollas Que gilipollas que son Mate kudasai Onegaishimasu Ay, que hoy sale Dr. Stone Está yendo cada vez peor, eh ¿El qué? Dr. Stone Parecía que lo había matado, la verdad No ¿Cómo lo va a matar, Josema? Por favor ¿Qué, Josué? Oye, ¿qué pasa? Tío, que nunca has visto anime Pero esto, nunca has visto anime en tu vida ¿Cómo lo va a matar? Oh, Pagil Parece que nunca hayas visto Oh, no ¿Ha sido? ¿Cómo? Muy feo esto Que, 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 Josema, déjamela a mí Que, 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 la primera partida déjamela a mí Que se vea en el vídeo Tú te callas La primera déjamela Luego te lo dejo Luego te lo dejo La primera déjamela a mí Va Josema Que se vea en el vídeo Que va, ¿en serio? Que me la dejes Pero luego la verás, hombre Que no, que, que me la dejo Josema, déjamela Genipollas Me la ha dejado Es que, es que es para matarlo Se la ha caído No, has hecho eso Había que descargar ¿Qué haces, Ima, cuando se agacha? ¿Qué hago cuando me agacho? Volar Igual, no se mueve A ver, quédate quieto Ahora agáchate Pues la verdad es que Él es un blanco bastante fácil, ¿eh? Es bastante grandote el señor este Por algo es un tanque ¿Qué disparas? ¿Disparas algo? Dos pelotas ¿Y cuál es tu ulti? Una fantasía gravitatoria Que madre mía, vas a ver No te voy a mentir No sé bastante No sé bien cómo se usa esto ¡Pum! ¡Pum! Hijo puta, el enano Se ha puesto un modo ahí Berserker y vamos Vaya Me toca No, 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 me lo voy a cambiar Esta partida me quedo con él Tengo que aprender a llevarlo Poco a poco Que si yo lo quiero probar solo una vez Ya está, cámbiame No te voy a cambiar nada Ya me pedirás algo ya Pues sí Te voy a dejar A partir de ahora intentaré pillarlo yo Y tú, y si yo pillo yo te lo dejo Al menos probarlo una vez Ay Ni me pudo tirar una piedra ¡Pierro! ¿Me ha vuelto a dormir? Nada, pero esto es el escudicos Uy, que tienen otro sigma Ven aquí Uy, uy, uy Se han empezado ahí con un Kameka-Meka Y me ha acoponado Oh, tomate Toma Vale, grifo, ya, déjamelo ya No Ángel Ah, vale, que ya hemos terminado Mira, si está el de Coco ¿Quién es Coco? Coco, en la película Copa gilipotas Pero que persona miente, Coco Estaba ahí el La skin de El día de los... Ah, la de Reaper Jolín, Josema, eso está del día uno Bueno, pero yo no lo he visto Parecía Coco Pero que ganas que eres Pero que ganas tengo de reventarte la boca, patatas Pero que ganas tengo de que no vengas a mi casa Pues voy a ir, eh, voy a estar ahí durante prácticamente 20 horas Bueno, cuando quiera Cuando quiera usted Pero que hijo de puta, déjamelo Tira para afuera Te lo dejo, eh Venga ya, hombre Pero que no te va a gustar Ahora es cuando de repente saco un asking que me he comprado Con dinero No podría, o sea, solo te puedes comprar cajas Creo O sea, te tendría que tocar Solo te puedes comprar cajas A ver, a ver, a ver La piedra no hace mucho daño Pero stunea, eh Y tu ulti hace como La de un círculo Pues tienes que hacer un círculo Y luego seleccionar Y tu piedra no tiene tanto Raspo Pero ha sido un buen intento O sea, tu idea es poner mucho el escudo ¿Sabes? El problema de tu personaje es que Eres un tanque No se te puede olvidar Que tu daño ¿Eh? ¿Se cura solo? ¿Se cura solo? No Recupera la armadura No me gusta Ya me imaginaba Que no te iba a gustar Pero como eres un niño Quezcooso No, porque quería probarlo Hombre, hay que probar Se tiene mucha cosa Mucho voto Mucho voto Mira, que hay uno ya con esquina Que te mueras, hombre Tanto sigma, tanto sigma Pues no me has aguantado un escudo, hombre Un matado Ya, sí Vamos a ganar Pues igual la hostia Pues somos topes buenos, hombre Yo un 11 Sí, es que sigma decían esto Que es muy difícil de usar Tienes que saber mucho Colocar el Au Tienes que saber mucho Colocar el El escudo Para que sea útil Si no, es como Tomar mierda ¿Y al negro no lo has visto, no? ¿Al negro de curación? A ese no lo has visto aún Porque uno juega a este A ese Mía sigma Te reviento ¿Dónde está Fara? ¡Ay! ¡Qué feo! El Overwatch Te lo compraste en un bundle, ¿no? Sí, en un bundle Digo en el Overwatch Y te dije Píllatelo Porque es la hostia ¿Me hiciste caso? ¡Esto es la ulti de sigma! ¡A matar al cerdo! Bastante desgracia Madre mía Pero ha empezado todo A dar vueltas ahí De repente en la sala Levanta un círculo O sea, todos los que estamos En el círculo Nos levanta Y luego nos tira para abajo Entonces cuando estamos arriba Recibimos O sea, con el golpe Recibimos daño Arriba estamos inmovilizados Y recibimos disparos Y además Incluso sigma te puede disparar Mientras estás arriba O sea Está bastante bien esa ulti Puedes fastidiar un montón Si el equipo está entero Les puede hacer un angle Sobre todo lo más valioso Es que les espunea Y los deja a la vista ¡Pumbo! ¡Primio! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué feo! Me ha matado a Wash Tendría que jugar más Al Overwatch Me sigue pareciendo El mejor shooter Que se ha hecho hasta ahora Bueno, Bioshock El mejor shooter Competitivo Ah Bioshock es el mejor shooter Bueno, habrá que ver Sigma Que le hacen Que le mejoran ¡Oh! ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh! Voy a llevar a Sigma un poco más Si me lo dejas Yo te lo he dejado ¡Tumor! Ay, qué bonito eso Ay, brillito Que no senté de D.I.Va Que te hacía un No Marta, de D.I.Va Votame, puta A mí nadie me ha dotado Mira, tengo un Fidget Spinner ¿Un qué? ¿Un Fidget Spinner? Se ve el directo, vean, y todo guay, ¿no? Hoy va, pues No lo estaba mirando, no se te ve nada ¿Cómo no se me ve nada? Se ve todo genial Que sí que se ve Te han quitado a... Ya sé que me lo han quitado Que sí que se ve Que sí que sí, te estoy mareando Ya lo sé Si es lo único que sabe hacer El gilipollas Oye, eso ofende ya, ¿eh? Calla ¿Y qué me vas a echar en los espaguetis? No sé Bacon Bacon con cebollita Bacon free Bacon free Pues no había pensado, no Aprende corta nada cebollas Yo la corto, va Pero... Bueno, vale La cortamos en directo Lo ponemos todo en el comedor Sí, claro Sacas el camping gas Y lo hacemos ahí No, pero el de aventura A lo mejor pasamos olímpicamente de él ¡Ay, qué guapo! Mira este que turno así ¡Míralo! ¡Mira Sigma! ¡Qué putísimo amo! ¡Tanto guapo eso! ¡Míralo! Aún no he mirado las poses de batalla Y todo esto de Sigma Mira ese skin No he mirado nada Es que salió ayer O anteayer Salía hace nada ¡Ahí! Me mataré ¡Voy! ¡Pero hijo de puta! Quedaos ahí Ahí estáis bien Es que yo me he lanzado Como un animal Jolín, los Sigma Están bien, eh Parece que van a entrar bien en el lore En el meta, perdón El problema de un nuevo héroe Es que cuando entra Nunca sabe bien Si va a entrar en el meta O no ¿Y si va a entrar bien en el meta? Si se va a jugar bien O sea, si la gente lo va a usar en competitivo Porque al fin y al cabo Estos juegos ya tienen Mucha historia detrás Pero no es a ver si Entra bien Si la gente lo va a jugar Pues eso hay que verlo Hay que ver si está balanceado Si la gente... También tienen que hacer héroes Que la gente quiera jugar Porque si no A Doomfist le pasó Que mucha gente no quería jugarlo Cuando salió en el competitivo Doomfist tardó un montón en cogerse Y eso lo hacen Con mejoras Y baja Entonces dicen ¿Por qué Mercy? ¿Por qué la gente ha bajado? O sea, ¿por qué Los de Overwatch bajaron tanto a Mercy? ¿Por qué le quitaron Todas sus habilidades y tal? Porque querían que jugaran otros O sea, ¿por qué Overwatch necesitaba Que jugaran otros curadores? Eso lo jugaban a Mercy Eso la gente solo jugaba a Mercy Me la tengo falta Otro Buen gancho No, 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 no. Es que veo al Grand Bullion ese volando y me entra un Kage de... ¿Un Kage de qué? Si no hace nada. Si no hace nada. ¿Qué es esa melodía? Habrá que ver si entra en el meta o no. Si la gente lo usa, ¿no? Sí. Desde luego lo van a usar para ataque, no es un héroe... Es un tanque de ataque. Tanque de perseguir la carga. No es un tanque de defender como de Reinhardt. Bueno, Reinhardt es que vale para dos Reinhardt. ¿Te conto al final el sueño? No. Venga, es un buen momento para que nos cuentes tu puto sueño. Pues estaba yo, creo que era contigo, esperando en un kiosco comprando cosas, ¿vale? Cuando de repente ha venido uno diciendo que venía al directo de 24 horas en plan invitado. Uno que conozco yo del trabajo del horno que vendía... Eh... ¿Cómo se llama esto? Colorantes artificiales y tal. Y yo en plan, ¿de qué hacer este hombre aquí? Porque lo ha invitado a Ángel. No lo sé, va. Y le decimos, Alba, pues quédate con nosotros y ahora vamos. Y de repente nos dice, no, pero hay que ir primero a la estación del metro que viene el cordobés. Y yo en plan, ¿qué es? El cordobés es un torero famoso. Ah, ¿el cordobés? Pero el cordobés de verdad. Que sí, que sí. Y ha aparecido el cordobés de repente. Que luego ha aparecido loquillo. Y en plan ellos saludándose en plan de copa, amigos. Y nos están pasando aquí, ¿por qué vienen estos hombres? ¿Dónde vas, mierda? Uff, con el Sigma... Brigitte lo revienta, eh. También es que Brigitte a cualquiera cuerpo a cuerpo lo destroza. Bailar conmigo es bailar conmigo. ¡Puma! Madre mía, estoy en racha hoy, tío. Sí que sí, que desde que hemos ganado el Apex. Todo ha sido para arriba. ¿Ves? El escudo de Sigma se publicó muy bien. Y tanto que a gente que le dabailey de la laboral. Cuau, entra. Y tanto. Y tanto. Y... Y tío. Y tanto. Y tanto. Y mucho más. Buenisimo Racha de billetas, señorato Joder machos, es que estoy blepando colores Ven aquí Ponte Que burro A ver, también es como que estamos jugando Contra palenos Y somos un equipo de nivel 300 Tampoco veo lo que están matiendo Me han matado Pero que mala pecora Me han matado una vez a ti, cuantas Cero Te he tomado por culo Uy que me hace la gravedad Ha fallao como ya es Victoria Minipollas Mira que chulo es el sigma A mamar Míralo, míralo Mira que guay lo que he hecho Darle click Oh, oh, click, 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 click Click, click, click No, eso sí que ha estado bien Taka Y luego esa creo que lo has matado tú Pero bueno, le he pegado un poco Voy a botar a Ezequiel Ezequiel Bótale, bótale, Ezequiel le ha hecho bien Caja de botín Mira, ya ves Mira, legendaria de sigma Aquí está, la tengo Vas a ver, vas a ver Normal de sonda Nada, nada Uy, aquí hay algo que brilla amarillo A ver, sigma ¿Qué cosas tienes tú? Ah Vaya, nada Los aspectos de la cárcel Son bastante feos Los del oráculo Tampoco molan nada Profeta Me cogería el de profeta ¿Para qué? ¿Giberaltar? Sí Te enteras ahora ¡Me cago en la leche! Me lo quitan siempre, tú Porque eres un pussy Te lo ha quitado un ruso No puedes luchar contra un ruso Pfff, es muy feo esto Ponte ese el de Papá Noel Que no me voy a coger el de Papá Noel Que somos ataque Que somos ataque Bueno, va a probar a Batista ¿A quién? ¿A Batista? Baptiste Técnicamente es Bautista Tú sí que eres autista Bautista Con B de burro Como tú Este no me gusta nada No se hace cosas muy raras A ver, con este curo Con este disparo Si hago esto, eres inmortal Si estás en este agujero, eres inmortal Si hago esto, simplemente curo En fin No se, este Este se ve que no entró muy bien en el meta Este creo que sí que no No lo juega nadie O sea, este tiene como buenas ideas Pero son raras de llevar Joder, la pistolita Me quita muy poco Está ahí el Sigma Que está ahí el Sigma Que te voy a agarrar Y te voy a meter pa' dentro Yo No Que vez No 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 Tengo que No 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 Ay, es verdad que mis granadas no me valían para mí mismo. Las granadas curativas... Es como el Dora, Dora, Dora. Que las granadas curativas hacen daño, pero no a mí mismo. O sea, curan, pero no a mí mismo. Dora, 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 Dora. Yosuke. ¿Te ha matado a Sigma? Sí. ¡Toma! ¡Ataca ahí! A través de eso haces un 50%, o sea, haces el doble de daño, ¿eh? ¿Y recibo? No. Recibes lo mismo, pero haces el doble. ¡Me cago en la leche! ¡Ay, la gravedad! Te revienta. ¡Cedric! ¡Por detrás! Tampoco me gusta Batista, que como que cura... Parece que no cura, tú. Tiene dos habilidades distintas de curar y parece que no cura. No me gusta tu personaje. Tampoco es que la granada hay que apuntar bastante y el área como que no. Sí, es que no cura a mí mismo. Bueno, sí. Que ya está... Coro, para chico. ¡Viva con mi virus! ¿Viva nada? ¡Viva la 謝謝! ¡Ay! ¡Ya! ¡Dale! ¡Saben cases! Madre dios que... ¡Ah! ¡La Valve con mi!! Ve a la carga, ve a la carga Josema, no persigas, ve a la carga Salió como un cómic Y este es gay también De momento hay 3 gay sendos Joder Hitjunker te ha matado Tiene la área y no te matas Tenéis detrás a A's. Joder, es que no pasa mucho ahí, eh. Ya, veo ya. Me gusta más defender que atacar. ¡Joder! Es más fácil defender que atacar, por definición. Hija de la gran puta. A un toque le he dejado. ¡Joder! Que soy yo el único healer. Ana se ha cambiado. ¡Joder! Es que se han puesto las dos al lado de... al lado de la salida nuestra. ¡Joder, A's, tío! Tenéis a A's a la izquierda. De donde salimos a la izquierda. Me está reventando. ¡No me digas! ¿Qué te crees que no lo veo? No sé. ¡Maldita porra! ¡Ven aquí! ¡Joder, afuera! ¡Joder, afuera! ¡Joder, afuera! ¡Ok, déjame, afuera! Ya... Sigma padece de estos héroes Cuya única función es molestar Que no... O sea, como tal es bueno Solo porque molesta un huevo Aguanta ahí, pelotudo Está bien muy mal Porque tiene que cambiar de héroe También Sigma parece que contra mucho Cuando hay mucha gente pegada Como no tenga la ulti no hace nada Ya... Es que es muy de estar lejos de la gente Si se te acercan un montón lo dejan vendidísimo No tiene nada O sea, no tiene... Para... Para actuar de cerca Solo tiene la piedra Y todo esto ¡Hala, vengo yo! Pero las granadas no tardaban Como un montón en desplegarse Lo han desplegado enseguida Y encima el otro ha echado en la gravedad Y encima el otro ha echado en la gravedad Está... No se yo si la ganamos No queda nadie Bueno... No se puede ganar todo ¡Hemos perdido! No se puede ganar todo Ahora se acaba el directo de 24 horas Easy Nos dicen Que guay Tiene el brazo Torado también Es que están estando por la espalda Todo el rato Muy serio ¿Por qué todo el mundo me reclama siempre a última hora? ¿Qué quieren de ti ahora? Nada Lo de siempre, ¿no? Sexo Sexo, salvaje y descontrolado ¿Qué? 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 ¿Qué has dicho? Nada Hago como tú Si dices que... Si la guacha... Si la guacha te está pidiendo... Fantasía, dile que no, ¿eh? Y si lo haces que sea en directo Porja, haz como en directo ahora En directo en por... No se puede 24 horas 24 horas ahí Pero si no aguantas ni una Estás callado, ¿eh? Dame a Sigma Que a ti no te gusta Dámelo Si no aguantas ni una Cambia Si no aguantas ni una ahora Tengo ahí preparada la Playstation ya Y todo en su maletita Y todo ¿Qué? Tengo la Playstation con esa 2 de Colossus ¿Me dijiste? No, solo esa 2 Si, esa 2 Pero es el que quieres jugar tú A ver, da igual Pero tú también vas a jugar ¿Eh? También vas a jugar, ¿no? Yo me voy a dormir a esa hora Pero te lo vas a pasar... ¿Te lo vas a pasar en 3 horas? No, verdad No creo ¿Cuánto dura esa 2 de Colossus? O sea, no es muy largo, pero... Unas 7 horitas, creo El caso es que lo bueno de la barrera esta Es que tiene mucha vida Y si la quitas y la vuelves a poner Tiene toda la vida de nuevo Es como infinita Uf, pero este mapa tan abierto Y tan grande No lo vale para mucho No, 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 no ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! Es magnífico, ¿no es? Observen las torretas enemigas en frente. La torreta enemiga es magnífica, ¿no es? Cuando está bien puesta y todo el mundo la protege, da bastante asco. Necesito lamer mis heridas. ¡Ya parea! ¡No toques a mi amigo, mierda! ¡Venga ya! ¡Joder! Hay un rojo por ahí que vamos, ¿eh? Un rojo con rojo. A ver si consigo romper la torreta poniéndole escudo justo delante y entonces inhibirán... Ya no hay torreta, ya no hay torreta. Ya me he caído. No, no, no. Quería ayudar, pero bueno. Ya tiene torreta. Lo primero. Yo no sé. Tiene título, niña. Tiene color arriba. Hay que conquistar, eh Creo que Sigma puede ofrecer cosas Desde luego Es lo que dicen, eh Pero yo soy de Gremium, entonces le puedo decir Cerdo de mierda Si Congo otro biomece Pero de verdad Joder Tío, que asco de Mei Pero métete, métete, métete Que la tuya es de corto alcance No, me ha matado Corre, Ange, corre No, no llego, no llego Y si ni llego no voy a hacer mucho Te has ido por tu puta culpa Pues sí, he muerto como muchas veces No he hecho nada En esta zona tan abierta Además que conforme salía Me reventaban Ay, qué guapo ¿Qué has hecho? ¿Eh? ¿Has enviado todas las pantallas para arriba? Pues sí Con mis pelotas gravitatorias Es que golpean una vez Con mis pelotas ¿Qué pasa? ¿De dónde pude? ¿De dónde pude? Podemos capturarlos Alcance ¿De dónde pude? ¿Los americanos? ¡Dios! ¡Aquí está! ¡Que yo lo vea! ¿Dónde está la contaminación? ¡Que perro! No me gusta la que congela tampoco ¡A nadie! ¡Tú estabas muerto! Que no estaba muerto Carmen dice ¡Ollys! ¡Ollys! Pero que perro es el hijo de la gran calavera de mierda ¡A nadie! No la va Joder Mira tío Lo odio Ponto a mi alma Pero está andando por pelo Ahí estamos Ahí estamos Al menos Un porcentaje Al menos Tío Estoy dentro Estoy dentro Pero no voy a encontrar mucho Aguanta Aguanta Vale Bien 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 Bueno ¿A qué juegos jugaréis? Ahora te pongo la schedule Pero cuando termine Esto Overwatch Hasta las 2 Y a las 2 Comer Mientras comemos nada Mira Pablo Lo Bill acaba de jugar Overwatch Madre mía El mono El mono El bicho Tío Que asco la lava De verdad Reaper detrás Nada Ya está Nos lo quitan Podemos 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 Que no Que no ¿Tú dónde estás? Detrás tuya No llegamos De ropa ¿Puedo invitar a Pablo? Se une Vamos a hablar por el chat Del juego Vamos Nos salimos de Discord Yo no sé Hacer eso Eh José O sea Dándole a la P ¿Cómo? A la P Al botón P Internet chat del juego ¿A mí se me escucha? No Entonces ya está Le das a la P Y donde pones cuadrón Al lado Ves que pone unos cascos Con un botoncito Ajá Pues le das ahí Pues entonces Sí que estoy puesto ¿Hola? Ya se me tiene que escuchar Ya se te escucha Vale Salimos de aquí Salimos de Discord Hola Pablo Hola ¿Qué tal? Hola bienvenido ¿Qué tal todo? ¿Todo guay? Sí Anoche te lo haces un montón Y ahora te he cansado Pues bueno Es hora de jugar Por cierto Por cierto Te encuentras en el maratón 24 horas del de Villagames Hola chicos Hola chicos ¿Qué tal todos? Sí Os lo ha dicho Os lo ha dicho Corei Que hoy vais a jugar Exacto ¿A qué hora viene Corei? Ángel A las 4 ¿Habéis probado ¿Habéis probado Nuevo personaje? Sí Hemos estado jugando Un ratillo A mí no me gusta A mí me hace gracia Pero es raro De llevar Hoy por ser hoy Lo vamos a ir probando Pero bueno Ya veremos ¿Se nos escucha bien? Sí, ¿no? Sí ¿Qué tal se nos escucha? Ah, vale Ya os escucho ya Es que tengo Muy subido El volumen del juego Pero vuestra voz No tanto Hostias Esta la perdemos Se te da bien Sí, se escucha guay Dice ¿Se te da bien Batista? Sí, tío ¿Sí? Es fácil Me parece una pedazo de mierda Me parece que no cura nada ¿Cómo que no? Me deja sensación De que no cura nada Pues mira Cuando eso Y veas que no Le das Al shift Y el shift Cura en área A todos Y luego la E La echas en una esquina Donde no le puedan disparar Y está curando todo el rato No, la E no cura La E te hace inmortal Pero curar no cura A ver, la puedo poner Sí, madre mía Que bien puesta Está ahí Está perfecta ahí Pasa que ahí Pasa que ahí Espera La voy a quitar Porque ahí va a recibir Muchísimo daño Sí que es verdad Yo pensaba que era infinita Pero no, no, no Se descarga Se descarga Oye, se os había cerrado No se me ha cerrado ¿Es el fuego? O sea, se me ha salido Y se me han vuelto a cargar Nada, nada, nada Ya da igual No sé ponerla bien O sea, la barrera esta Si sabes ponerlo Molesta un huevo Pero No sé ponerla A ver, podéis hablar Hola Vale, parece que se escuchan Más ahora vuestras voces Ay, que tengo una mercy Pa' él Joder ¿Dónde está? Arriba Si lo agarras Donde la mercy Puedo intentarlo No Algo No No Sin Hala No Iz Sous En Ay Mira Kevin Ay 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 Em Ay 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 ¡Corre Pablo! Lo que te he dicho antes, una pared que a través de ella te hace disparar pero es que es muy de posicionamiento y se desaparece enseguida, se carga rápido pero desaparece enseguida y uff, hay que usarla demasiado bien. No llego creo. Por un píxel no he llegado. No sé, es una pared rarita. Es mucha fantasía, no sé yo. Los dos no podemos cantar. Nada tiene de especial. ¡Uy Pablo! ¿Te has salido? Hasta luego Pablo. ¿Se ha ido? Se le ha caído. Espera, espera. ¿Vamos para atrás? Ah, sí. Vamos a ver por qué se ha salido. Se ha quedado. Se está en partida rápida se puede salir, eso no pasa nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha salido... Ah, la tiene que haber dado a salir de la partida en escuadrón. O a lo mejor no se hemos salido nosotros como gilipollas y todavía no había que terminar la partida. Yo creo que ya habíamos terminado, claro, habíamos perdido el punto. Sí, sí. Ah, sí, sí que está en el escuadrón. ¿Vale a jugar, no? A buscarlo. ¿Pablo? Se ha salido del chat. A lo mejor se ha muteado. No, como que se ha salido. No, pues vamos a Discord. No, ya se ha salido del... Pero hombre, ahora va a aparecer de nuevo. No sé, la verdad. A ver, un momento. Ah, no. Se ha ido del Overwatch. Se ha despedido. Vamos al Discord, sí. Buenas tardes. Se ha despedido. Madre mía, madre mía. Me da algo aquí ahora. Pero ha dicho que se iba. Eh... A ver, llevamos de directo 52 minutos. Vamos a hacer una rápida más y el resto arcade. Vale. No sé. No tenía modo historia, Overwatch, ¿no dijiste? No. Que había un rumor de que Overwatch 2 iba a ser un juego PvE de solo historia. Pero a día de hoy, ese rumor ha sido infundado. Y de hecho, Blizzard no tiene... En la Gamescom Blizzard no ha puesto stand, así que no... No hay nada. No hay nada. Si lo anuncian será en la Blizzcon, que no sé cuándo es. Creo que ya ha sido la Blizzcon del 19. Sí, sería en la Blizzcon del 20. Pero que... Que nada, que de eso... Espérate, poco. Buah, jugamos al Dominón directo. No. No hay hora para el Dominón. Bueno, sí. A la hora de comer. En vez del Reventure ese de miedo. A mí me hace ilusión el Reventure. A mí ninguna. ¡Ah, me han quitado 6! Simio. Ponte a... Al Simio. Molaba el Livingston. ¿Quién? Doctor Livingston, supongo. Winston. Sí, sí. Y no porque ya somos dos tanques. Hay que hacer el 2-2-2. De hecho, me tendría que poner un healer. Tendría que cambiar a healer. Pero es que solo he jugado healer o tanque. Me tendría que jugar un poco de ataque. Lo vamos a perder, pero bueno. Ya si se me cambio. Así. Veo. Y ahora sí no se me da bien, pero bueno. Me hace gracia. No es una buena idea estar ahí Lo que tienes que hacer, Josema, es Cuando pasan por el puente, lo enganchas Y en el momento que lo enganches, lo mandas al agujero ¿Sabes? He roto los estos del puente ¡Ay, va Dios! ¡Venga ya! ¡Por favor! Joder, que mal ¿Qué? ¿Pero me has salido tú, primo? Ese Hanzo, estamos muertos ya, ¿eh? Bueno, ya muerto ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! ¡Para esto vengo, tío! ¡Para esto vengo! ¡Me han reventado! He llegado y me ha matado el Reaper ¡Para esto vengo! ¡Para esto no vengo! ¡Se me había cerrado Blizzard, dice Pablo! ¡Ahora te volvemos! ¡Venga ya, hombre! ¡Joder! ¡Madre mía, de verdad! ¡Eso sí, que sí, que sí, que sí! ¡Estoy viendo putas, putas, putas! ¡Ellos las prefieren! ¡Super gordas, gordas, gordas! ¡Super gordas, gordas, gordas! ¡De verdad! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero te lo creen! ¡Para esa escopeta! ¡Para esa escopeta! ¿Dónde? ¡Las vallas! ¡No, las vallas, no! ¡Ni las moras, tampoco! ¡Ihh! ¡Qué polla, José! ¡Lo podría haber tirado! ¡Que no me persiga! ¡Gracias, Josema! ¡Me está persiguiendo mucho! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Esto es muy feo! ¡Madre de Dios! ¡Está muy feo esto! ¡Tengo a Bob, eh! ¡Bob! ¡Do something! ¡Tengo! ¡No, Draon, no! ¡Qué útil, Bob! ¡Que me ha apagado a Bob! ¡Que te ha apagado a Bob! ¡Que me lo ha apagado! ¡Que si me hackea, me ha apagado a Bob! ¡Primera, no! ¡Primera, no! ¡Primera, no, tí! ¡Sí! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Que me ha apagado a verlo! ¡No ahora! Podrías haberlo sabido antes ¡Sombra apaga a Bob! ¡No lo sabía! ¡Hombre, tiene sentido, en realidad! ¡Está bastante bien pensado! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Ay! Aprovecho ahora que somos cinco espectadores para avisar que podéis... Dilo tú, que se te va mejor Ahora que somos muchos, podéis aprovechar para suscribiros a YouTube Seguirnos en Twitch y unirnos al canal de Discord No hace falta que apagéis nada, nadie nos paga nada Porque vais a ser diferentes Esa es tu frase ¡Pero vamos a ver! ¡No le he dado a nadie! ¡Sigue, sigue! ¡Es enorme! ¿Cómo puedo no haberle dado? ¡Es más grande que el corazón de un padre, hombre! ¡Qué bonito es eso! Ya ves ¡Oh, me ha caído! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la madre! ¡Por la mamá no hay más que una! Pero bueno, se ha entendido ¡Está quedado bonito! Te ha quedado bonito No hace falta que sigas hablando más que la cagas Me sabe el chiste de... ¡Me cago en tu puta! Pues no, la verdad es que no ¡Me cago en la sombra! ¡Ah, me ha hackeado! No, el chiste de... ¡Madre, no hay más que una! No, no me lo sé ¿No? El colegio... Tenéis que hacer una frase Con la... O sea, tenéis que hacer una oración Con la frase Madre, madre, no hay más que una Dice... Pues... A ver ¡Qué pitillo! Pues yo es que estaba una vez Muy malito en mi casa Enfermito Que me había dado fiebre Y entonces vino mi madre Y me hizo... Me estuvo cuidando Y no fue al trabajo ese día Y es que madre No hay más que una A ver José Frillo Pues yo un día Tenía deberes Un montón Y estaba súper agobiado Pero vino mi mamá Y me ayudó Y se sentó conmigo Y es que madre No hay más que una A ver José Más Una frase con madre No hay más que una Tenemos a un creeper detrás Madre No Y dijo Pues yo es que un día Estaba con mi madre Ahí viendo una peli Y entonces me dijo Mi mamá José Más Voy a la nevera Y tréme dos cervezas Y entonces llegué yo Y le dije Madre No hay más que una Somos los Glulucitos Mi mamá Hacia el mar Tuturo No me cago En la puta madre De buba Me da un Tus putas gambas De mierda Las gambas Era un buen chiste Era un buen chiste No te lo puedo explicar Pierde la gracia Venga ya Reaper Se cura Como un healer Venga hombre Cura más que Batista Cura más que el Vaticano Tengo a Bob Lo puedo tirar Pero es que no veo aquí Pedrazo Venga Si hay que aguantar dos minutos Aguantamos Aguantamos Señores Podemos echar la carga Más para atrás La carga La carga Echarla más para atrás Por mucho que empuje No se va mucho para atrás No depende de tu empujón Espera que te comes la gravedad Ojo Ojo Echamos el carro Para atrás Empuja Empuja Ven aquí Perra ¿A quién vas a quedar tú? Tengo a Bob En el último momento Lo tiraré Tenemos un Reaper Vinedo por detrás Ya, ya, ya Lo he visto ¿Te cargas tú? No sé No sé dónde es detrás O sea No sé por dónde va a salir No sé qué hay detrás O detrás ¿No me puedo curar? ¿No me puedo curar? Aguantamos Ah, comer No está muy bien puesto Toma Buenísima Nos ha dicho AngriscotTV Nos dice Que cojamos el Sida ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué? Porque ha perdido Ese es Bubba Tendría que ver sus gambas Bubba Lo siento Es un lore Que creo que no Ángel De Forrest Gump Buba Madre mía De verdad Tío ¿Hace cuánto te crees que vi Forrest Gump? Entra el chat Que es de juego Y ya está Pablo ¡Hola, Pablo! ¡Pablo! Hola Blizzard me había echado A Blizzard le das mucho asco Blizzard no te quiere Bueno, toca arcade ahora, ¿eh? Nadie me quiere Podemos echar el 4 contra 4 El héroe misterioso O el sin limitaciones Voy a echar un meo Venga, un poquito de todo Vamos con héroes misteriosos Nos quedan 55 minutos de Overwatch Luego pararemos a hacer la comida Lo cual podría poner ya el agua a hervir Pero me va a esperar Tío, no me trajiste la pizza Ayer me intentaron quitar Las puestas Sí Sí, tío Estaba Y me llevé dos pedidos Porque cerraba yo, ¿vale? Era el último repartidor que quedaba Y me hice dos pedidos Eran los dos cerca de mi casa Hago uno Y de puta madre Y el otro tenía En la caja Digo, pues me voy al otro O sea, me voy al otro Y en el segundo, claro Me subí Pero me dejé Los térmicos Sí Me dejé el térmico Porque no había nada Solo el térmico Pobáfora, ¿no? Y los chavares que había En el parque de al lado Me habían abierto Me habían abierto el térmico Y me habían dejado la caja abierta, tío Y el térmico por el suelo, tío ¿No? El térmico de todo No, no, no Quiero joder La gente no tiene respeto Por el nada, tío Hombre No es que nunca Veo uno unas pizzas Y dice Pobre, yo no sabía que me jodió Poder saber No, sí que lo sabe Ya Ya sabe Pero no importa Pero bueno Pues entonces no te quitaron nada, ¿no? Nada Pero te las hubiesen cobrao a ti, ¿no? No 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 porque No porque No porque Tien seguro No es que sí Sí, imagino que ahora Telepisa te ha tenido un seguro No te haces solo el seguro Lo he pedido que te llevas A ver Por eso te dicen No te cojas todo el dinero De la mente Porque si lo pierdes Sí que eres tú para pagar Bueno Bien estable lo que viene acá abajo Exacto ¿Josemar es Batista? No, soy el soldado 64 o algo así 76 Soy el soldado 64 Hay una nueva copia de Overwatch Con el soldado 64 Bueno, ya la hay Paladín Pero para mí estará muy muerto, ¿no? Que va Te quiere más cosas ¿En serio? Tengo entendido que empezó como copia de Overwatch De pronto se pasó a copia de Fortnite Y ahí se quedó Que va No es que tampoco copia O sea O sea Primero era el juego del Overwatch Luego era el Battle Royale Pues no copia de Overwatch Han puesto Hay más personas Hay Creo que hay 15 personas Es más Que allí Es que He matado a uno Porque me lo he llevado Y al otro del golpe Yo creo que me lo he llevado a la última Mierda Con la D.Va Me lo he llevó a la última La llave Me lo he llevó a la última Mierda Mierda In En No me gusta nada, son perfiles. Es que lo veo muy inútil. ¿El qué? El hamster. ¿El hamster? Sí, a mí no me gusta nada. Como tal, lo mejor del hamster son las minas. Tiene la skin de rojo esa, preciosa. A mí me encanta. Me tocó nada más entrar. Esa es la guay, mira. Es que uno se ha muerto del asco y al otro lo ha agarrado. Ya. Ahora nos cogemos un todo sigma, a ver qué pasa. ¿Os acordáis de cuando... Josema no estaba cuando hicimos la formación tortuga? Creo que no. Pablo estaba seguro. Claro, si dije yo de hacerla. Nos cogimos todo Brigitte y íbamos en tortuga. Dije, chavales, todo Brigitte y nos pusimos todo... O sea, nos valió para una ronda, después ya nos reventaron, pero esa ronda fue instant destrucción. ¿Es cuatro contra cuatro? Cuatro contra cuatro. Ah, vale, que sería por equipo. No, es por equipo. Cuatro contra cuatro por equipo. Ah, pero es... O sea, es cuando mueres reaparece. Vale, vale, vale. ¡Oba! Me voy a tragar. ¡Uh, uh! ¡Pero qué jalea gran puta! ¡Pitufo! ¡Me ha matado un pitufo! ¡Me ha matado un pitufo! Te ha matado pitufos, ¿eh? Nada, Juan. Espera, ya jugarás. ¡Ah, fuck! Joder, la puta fara, tío. Voy a jugar a eso también. Aunque con Brigitte seguramente me saldría mejor. ¡Ay, me he caído! ¡Oh! ¡No! ¡Me he ido con la mujer! ¡Paulo! ¿Lobo? ¿Estás parado? ¿A qué le ha vuelto a echar? ¿A qué se le ha vuelto a ir? Puede ser. Sí, se le ha ido. Porque se ha unido a otro a la partida. ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Te acuerdas de lo del superhot Si Buena, buena, buena AHHHHH MÁTALA AHHHHH, nos ha tirado Me ha matado, a mi de asco Y a ti de bob Ah, no te ha matado Si, si me ha matado Pero vamos que si me ha matado Tío, de verdad Siño Hola Pablo Se está cayendo todo el rato, siño Blizzard me odia, tío Es que, no es que me eches de la partida Es que me echo de Blizzard Y entro Y ya me va Y me prende Me cago en la puta Que tengo a bob, tío A ver si hago algo con él No me deja entrar en la partida No, estamos los 4 Venga, bob Coño Venga, bob Coño Joder, bob Joder, bob Joder, bob Ahora nos salimos, Pablo Taquio, taquio No, si ya hemos ganado Ya está, está rotísimo, eh Hemos ganado ¡Uf! Se cojona con eso Caja de botín De seguro Venga, ahora toca sin limitaciones Vamos todos con sigma, venga Que hambrecita me ha entrado en un momento, tú Monedas, no me interesa Que hambrecita me ha dado Tengo hambre, la verdad Ya Cuando te diga que salgo de casa Ves poniendo el agua a calentar Ya, eso iba a hacer De hecho, lo he pensado ya Digo, ahora en 15 minutos pongo el agua Bueno, cuando salga yo es de casa Que si no... Que si no que... Te quedas sin agua Yo sé de cocina Nooo ¿Por qué? Porque cojo un salomillo Lo meto en el horno Y controlo los tiempos Controlar los tiempos es muy importante en cocina ¡Controla los tiempos! Literalmente cada dos minutos mira Y dice ¡A dónde está! Y se sale Si eso es controlar el tiempo, yo no sé Pero él dice que está volviendo a casa Y vas a entrar y me dice No me da tiempo yo ¿Cómo no me da tiempo? ¿Aquí nos pillamos? ¿Habéis dicho? A Sigma a todos Select your hero Pero Jantaro no, coño Sigma Así, así, así No, ese quiere todo Jantaro Venga, que podemos señores Venga, hacemos más presión que él Pablo, tú también Pablo, tú también Hablamos en Morse, así ¡Dale Jantaro! ¡Dale Jantaro! ¡Dale Jantaro! ¡Aquí! ¡Pablo! ¡Tío Pablo! ¡Le ha vuelto a echar! ¡Pablo! ¡Tío Pablo! ¡Le ha vuelto a echar! Si, eso bloquea balas. Si te están disparando en ese momento, las bloquea. O sea, estoy en la sala esperando y no pasa nada. Entro en barriga y me explico. Ya, ya, ya. ¿Cómo ponen al ya que no reclamas? Desde luego es un poco un desastre. Ah, que la pelota esta enemiga era enemiga. Ni me había enterado. Hay dos pelotas reventándose en las dos de la sola. Muy raro esto. Es que el nuestro que ha entrado no ha hecho nada. Vale. ¿Te cambias? Eres un pussy. Si la gracia de este es ganar con personajes raros. ¿Sabes que originalmente el juego era así? O sea, no había limitaciones. De hecho, la partida más rápida... O sea, originalmente podía ser que quisieras en cualquier momento. De hecho, mi partida más rápida del mundo fue con todo Hanzo. Venga, cógete todo Hanzo. Jugamos todo Hanzo y ganamos un minuto. Un minuto. Hasta nada. A veces llegamos y ganamos. Hanzo. No, 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 no. No, 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 no. Chicos, voy a usar, voy a reparar el juego que pone que lo repare. Vale, la de la asistencia Tendría haberlo supuesto O sea, no me ha quedado yo como Sigma Bueno, y el otro Emprenano Mira el Haster, el Haster se muere, el Haster se muere ¿Se muere de qué? Mira el Haster nuestro ¿Qué le pasa? Que está ahí colgando ahí abajo Ah, sí, ya, ya, ya No, pero lo ha conseguido Tío Claro, es que Bastion es súper enemigo de este tío Pues la barrera, la idea es que aguante Pero si se la tiran Se le carga rapidito, pero Qu Cao, es que Bam Definitivamente Sigma es mejor que esta entre guatemala y guatemalteor alguna diferencia habrá la guacha se ha ido luego me escuchará en casa muy feo esto bastión mega bastión es súper la otra la otra la otra es un efecto bastante gracioso porque un personaje te gana un montón y crees que eres bueno y luego te lo toques y te revienta es un tracer que se ha buscado no Me gusta y ha pedido otra vez. ¡Me tengo una puta! ¡Qué puta! ¡Kyle el puta! Mis padres han empezado a ver Breaking Bad. Hace poco se han empezado a ver. Y nada más entro yo en el comedor y... ¡Kyle el puta! ¿Por qué? ¡Pobre mujer! Y yo en plan de... ¡Ya! 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 Ya verás la puta esta lo que hago. ¡Kyle el puta! Esto todavía hay... Entro en enlaces para ver una película o lo que sea. Y abajo pone Kyle el puta. Ese meme de Megadeth nunca más. ¡No! ¡La lava no la había visto! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Me van a correr cabrón! También es que el Bastion ni lo hemos tocado. Y estaba ahí dándolo todo. ¡Defit! ¡Bueno! ¡Bueno! Oye, nuestro amigo Pablo ¿qué? ¿Dónde está? No, está... He dicho que iba a reparar el Overwatch. Aún no está. Salimos del chat de esto y nos metemos en... ¿Eh? Sí, no. Ya está. Ah, sí, sí. Vale, va. Bueno, realmente da igual, quédate. Y iba a decir que te quedaras, porque total, como a lo mejor viene Pablo y nos avisa. Pero bueno, vale. Ya no se avisará cuando entes. ¡Uf! Tengo muchísimo... Se escucha mucho mejor aquí. Ya, se escucha más fuerte. Tengo muchísima hambre. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Pues aquí hay hambre. No, hay hambre en mi casa. Vas a poder probar la cecina morellana. O te la cortas tú, que es un coñazo de cortar. ¿Esto para qué sirve? ¿Qué? Mírame. Eso, hackea. Si se lo mantienes a alguien durante un rato, le quitas todas las habilidades durante un tiempo. Y si lo haces a una, esta de curación, solo podemos usar nuestro equipo. Y es más rápida. De hecho es como un lore súper raro de hacer el healer sombra. O sea, sombra como sanadora. ¡Coño! Pfff. Pfff. ¿Dónde vas? A ver. La gracia de sombra es colocar eso y si te van a matar, te vuelves. No al revés. Ya, ya, ya lo he probado. Ya me he dado cuenta. Madre mía, tengo una mierda de jugador ahora. Menos, eh. Yo no me he metido con Samuel y Jackson. La verdad es que sí, me he metido con él porque siempre hace el papel de negro. Han matado a Dios en mitad de la calle. Como una puta. Con el culo en pompa y todo lo han dejado. Un gran tipo de enemigos. No hay obligación para que el universo se encuentre a ti. ¡Te jade! ¡Tú lo sexualizas! No es que... No, 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 no. Activando las brechas. No soy yo. Esperame. Yo no me invento estas mierdas. ¿Qué? 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 yo me hago participe de ellas pero no me las intento esta es puto enfermo coño coño, coño, coño coño que mamón coño que mamón a que te suena si creo que será de algo me gustan los héroes con munición infinita que no hace falta recargar oh, pedrazo en la cara no, pedrazo en la cara no, pedrazo en la cara no, pedrazo en la cara eras vadita no, pedrazo en la cara 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 toma, pa' tu casa gilipollas lo has tirado si pero no te ha salido a muerte o si te habrá un poco para abajo mierda me tengo que acordar de quitar el escudo si no lo quitas histeresis me ha matado que se me apaga la pantalla no dos sigmas de un golpe por favor quiero que me toque al mío yo quiero jugar con roll hop puta mierda me ha matado miguel rin ese tiene ganas el del ring ya la ves ajá todos quien no yo ya pobre mierda esa coleccionista te dice que el coleccionista va a caer esta vez bien madre mía el bastión ese no nos lo quitamos de encima hola 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 la pala ¡Gracias! 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 ¿Me han dado la torreta? ¡No! ¡La 1 y media! ¡Madre mía! ¡Van a dar las dos ya! ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡Mierda! ¡Que no quiero jugar con el Hunter! 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 coño venga ya marco oe, caja a ver que nos toca nada más monedas vale, voy a mirar a ver si tengo 800 monedas eso me da seguro, ¿no? para cosa, pero no para una skin legendaria eso son mil la de tóxico está guapa pero esa no te la puedes comprar, creo ¿no? no la de tóxico es de de lo otro si, la de tóxico es del elemento o sea, es del de o elemento de overwatch pero mola un montón porque es muy tóxico como ángel ¿tienes armas? si tengo armas mira, las puedo mover reaper puede tener hasta 8 armas en el suelo en el momento que hace la 8 eso se va la base se van las dos ya, ya ya no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Podemos con todo?! ¡¿Qué podemos?! ¡Ala! ¡A seguida rezando! ¡Es que nos quedamos aquí defendiendo! ¡¿Qué mierda?! ¡El resto! ¡Suscríbete! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Es que sí, que sí! ¡No! ¡No! ¡Ah, hay un hackcito! ¡No quiero un poquito! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No! ¡Me matan a mí y ya no sabéis lo que hacer! ¡Sí, es que de verdad! ¡Pues si yo estaba muerto cuando has muerto tú! ¡Pues si yo! ¡Suscríbete! ¡Es aquí en este lugar! Assemble a this location. Assemble a this location. Assemble a this location. ¿En qué punto? ¿En qué nos reunamos? Group up here. Ahí arriba. Joder, buen punto para reunirse, tú. ¿Qué hacen? ¿Hay dos AFK? Puede ser. Coño. Elimina un montón, tío. ¿Te has caído? Sí. ¿Cómo? Pues mirando la nave por detrás. Vamos, coño. Vamos. 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 Vamos, coño. Esto será tu shield. Menos cuarto. Zero. Dos, uno. Dos, uno. Dos, dos, uno. No te cambiabas, si perdías más cantidad. No te cambiabas. No te cambiabas. No te cambiabas. No te cambiabas. ¿Qué es lo que pasa? Que mal. Daría sumedad fatal. A ver el hamster, cago en el... Hombre, el hamster en este mapa tiene como su gracia. Y ponerte a dar vueltas. Este es un juego muy guapo, no te lo hagas. Sobre todo porque no funciona, pero... One kill. Te noto calladito. Porque no me gusta este modo de juego. Lo odio. Con toda mi alma. A mi me hace su gracia. Coño. Coño. Pablo está observando los partidos. No habrá que decirle que después de esta nos queda nada. No me gusta este modo de juego. Menos mal que está acabando. No. A lo mejor ganamos y tenemos que hacer una más. No creo. Pero así aprendes héroes, Josema. Para que quieras aprender héroes y siempre... Joño. Pedazo de flechazo en la cabeza. Pero si... Yo que sé. Si algún día lo hacemos Overwatch competitivo. Lo haces a jugar solo rojo. Así no te lo banearán. ¿Ah, sí? En el LoL es así. Aquí no lo sé. No creo. Aquí banean personajes. ¿En el LoL banean personajes? Venga. Último intento con Pablito. Sí, en el LoL al principio banean personajes. Entonces si te conocen... ¡Pablito! ¡Pablo! ¿Ya va? ¡Hola! Nos da tiempo a jugar una última, eh. ¿Cuál? Ya se me junta. Una partida rápida y ya dejamos. ¿A qué vas a jugar después? Pues ahora... De 2 a 3. Tocaba el Reventure, pero que no se va a hacer. Porque vamos a hacer la comida. Así que pondré IRL en el Discord. En el Twitch. De 3 a 4, no lo sé. Porque también una de las He-Man Far-Flat. Pero no lo tenemos. Vamos... Por Reventure. Pfff... Quizá. No, porque vamos a tardar 2 horas en hacer la comida. ¿Que vamos a tardar 2 horas en hacer la comida? Más o menos. ¡Pfff! ¡Pfff! No me caso. A las 4 viene Corea. A las 4... Montamos el... O si no, si nos da tiempo... Mira, de 2 a 4 es comer y prepararse. Porque podemos ir a por las cosas. ¿Te vas a dejar el directo abierto? No. Seguramente lo corte. ¿Entonces de 24 no es nada? A ver si esperaba 24 horas seguidas sin cortar, hombre de Dios. Pues yo esperaba eso. Pues... Eso es un asco. Decimos, volvemos en un momento y lo quitamos. Que también para colocar la capturadora y tal, tú sabes. Porque yo no. Yo sé. Ya, pero la Switch... Que sí, cojones. Decías que necesitabas la otra tele, ¿no? Televisión, ordenador, HDMI... Tráete las HDMI, ¿eh? Que sí, llevo... Bueno, eso te apayas. ¿Te pilla a este señor o qué coño me pilla? Buah, en mi casa huele a roza la cubana. Ay... Que veniga... Me llevo un cáter, que te den por culo. Si lo haces no hago espaguetis. Me hago una fajita en dos minutos. Mire, hay que poder jugar. Pero písame, ¿eh? No, que no. Que yo como jugué a Eti, yo creo que me hagas tú la comida hoy. Me vas a hacer una comida impresionante hoy. No, que luego te quejas. Mejor hazla conmigo. No, que luego... No hay que perder de acuerdo. No hay que perder de acuerdo. No hay que perder de acuerdo. Que bien ha ido, ¿no? Si, si. Que bien ha ido, ¿no? Buen. No, hostia, puta Pablo, tío Escúchame, Blizzard me está odiando hoy Ya, ya, ya Hoy Blizzard me está odiando Es que es Blizzard porque todo me va, ¿sabes? Y me deja entrar Es que me echa Y me vuelve a entrar Pues... Voy a ver si me puedo unir Ahora estamos los seis ¿Ha entrado otra persona? Sí, insta-kill Joder Tego,isation de... Más seguridad ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Calla! ¡UH! ¡Se me ha caído algo! ¡Que susto! ¡Hay un fantasma! ¡UH! ¡Ese gesto! ¡Ese headshot rico rico que acabo de hacer! ¡No sé qué se ha caído! No sé qué se ha caído He hecho lo que se llama Cosma un Quicker Cope ¡Venga para vuestra casa ya cajones! ¡Jajaja! ¡Qué buena! ¡No! ¿Qué es? ¡No sé qué se ha caído! ¡No sé qué se ha caído! ¡SUSCRÍBETE! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Y si! Estás cochetado, dice Pablo. El pobre Pablito. Estamos llegando, estamos llegando, esto la ganamos, esto se va a conseguir. Venga, no nos podemos ir perdiendo, tenemos que irnos ganando. No tenemos que irnos a la gente. ¡52! ¡No! ¡Porque los peatacos instanamente! ¡Ale, ahora se va a salir! ¡Nos en behind! ¡No becas! Está ganado, coño, está ganado, vamos ¡Aaah! ¡No! ¡Genial! ¡Va a matar a Lenin, que no me acuerdo de los nombres nunca! Genji 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 Tengo la mía lista ¿Pues el bajo? Vale Se puede hacer algo Uff, es que con el Bastion a este no me atrevo a ponerla Llegamos, que llegamos, coño, que llegamos No ha valido más nada, Bob Tiene que haber esperado a Bastion muerto Si, no, Bastion ahí nos va a hacer el miércoles, eh ¿Qué día es hoy? ¿Jueves, viernes? Viernes, viernes Delicioso viernes Bastion donde está? Buah, ahí Tengo el gancho Tengo el gancho, tengo el gancho, puedo sacarlo, eh Viernes Uff, no Lo ha sacado Buenísima Coño A veces te juro que las balas de Ash no dan, ¿eh? En el sitio Bueno, pues ya está ¿Cómo ganó? ¿Cómo ganó? Muy feo eso Es que ahora es eso Ahí es cuando se ha cargado a mí Sí, amigo Bueno Voy para allá Viene José Vamos a salir de esto De la forma más guay posible Para que Pablo lo vea Vamos a dejar esto aquí Seguiremos Ahora viene Toca Comer José más ahí viene Ahora Toca Comer A las 4 viene Core Y hasta entonces si jugaremos algo antes Quizá sí, quizá no Sea como sea Adiós Ahá ¡Ajá! ¡Ajá!